Te estoy esperando Dale, llégale, que la noche es corte, te estoy esperando Dale, llégale, tu pichapa loca se te está amarrando Pero dale, llégale, que la noche es corte, te estoy esperando Dale, llégale, tu pichapa loca se te está amarrando Pero llégale Estoy aquí hasta la discusión día Saludando a los que oculto en la vía Porque corría hasta el sol de arabía Pero yo sigo en la vía pendiente a tu entrada Tu llegada, quiero ver tu cara, tu mirada Sentir tu cuerpo, bailar lo lejos Pues lo que quiero, aquí te espero Llégale, que la noche es corte, te estoy esperando Dale, llégale, tu pichapa loca se te está amarrando Pero dale, llégale, que la noche es corte, te estoy esperando Llégale, tú pichapa loca se te está amarrando Pero llégale, que la noche es corte, te estoy esperando Tú y yo solo, tú y yo solo, tengo lo que quiero y me traigo Pero esperar más no puedo Te estoy esperando Y no te veo llegar Me estoy desesperando Contigo quiero estar Ya quiero verte modelando Quiero tenerte ya Y aún me sigo preguntando ¿Cuándo te irá a soltar? Dale, llégale, que la noche es corte, te estoy esperando Dale, llégale, tu pichapa loca se te está amarrando Pero dale, llégale, que la noche es corte, te estoy esperando Dale, llégale, tu pichapa loca se te está amarrando Pero llégale, que la noche es corte, te estoy esperando Pero llégale, que la noche es corte, te estoy esperando Pero llégale, esto es lo normal